Para promover el diálogo entre los saberes ancestrales y las perspectivas académicas reconociendo la plurietnicidad de Colombia y América Latina, la Universidad del Magdalena llevó a cabo con éxito la edición de Agora 2024. Cómo a través de ese patrimonio tan enriquecedor de nuestros saberes ancestrales en salud podemos aplicarlos dentro de ese ámbito tan importante como lo es la educación. Nos enriquece no solamente en cuanto a conocimiento, sino también prácticamente cómo vamos a aplicar nosotros esos conocimientos ancestrales dentro de nuestra práctica educativa. Muy importante que la universidad tenga estas empresas, es decir, es clave y básico. Para mí, como estudiante de la licenciatura que mencionaba, es la educación es clave. La presencia de estos señores acá es maravillosa. Es poder mirar ese conocimiento que tienen las personas. Me pude asesorar de algunos doctores que hicieron allá la ponencia. Estoy muy, muy agradecida. Durante la jornada, expertos de diversas comunidades y profesionales de la salud compartieron experiencias en torno a las formas tradicionales de curación y mantenimiento de la salud en comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y otros grupos étnicos. Cómo la interculturalidad permea la salud y la educación tiene que ver también con el ejercicio de formación tanto en pregrado como en posgrado y en los enfoques de cuidado intercultural. Este evento responde a la misión de Unimagdalena de consolidarse como una universidad incluyente e innovadora que reconoce las diversas cosmovisiones y saberes y además más comprometida con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Aún más incluyente e innovadora.